Dos y media en punto, nos metemos en lo que ocurrió a fines de la semana pasada en el Inca, en la movilización de los trabajadores que están afectados de una u otra manera por los recortes en ese instituto, en el Instituto del Cine, el jueves se habían juntado allí, fue muy viral la imagen de Leonardo Sbaraglia que participó de la protesta y cuando estaban protestando justamente por los recortes en el Inca, por los recortes en los fondos para el cine y en el funcionamiento de ese instituto, empezó una represión indiscriminada. En esa represión indiscriminada actuó la infantería de la policía de la ciudad. Tras su avance avanzaron automovilistas y uno de esos automovilistas se puso a atropellar gente directamente. Nosotros les contamos el nombre del automovilista que es Román Ezequiel Trani, se los contamos el mismo viernes porque esto ocurrió el jueves, pero una de las personas que atropelló, el primero que atropelló, es un muchacho que estaba allí en las inmediaciones entregando currículums porque se acababa de quedar sin laburo. Se llama Augusto Herrera, sufrió doble fractura de tibia y peroné al ser atropellado allí en la puerta del Gomón, fue operado el viernes, ahora está en la casa de su hermana recuperándose. ¿Qué tal Augusto? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro en principio que estás estable. Contame cómo están tus piernas o qué sabés, qué pronóstico tenés para ese asunto. Y me da por suerte, me operaron rápido, me pusieron, como comentaste el viernes, me pusieron unos tutores que son unos piernas, no sé si se vieron en las fotos que se utilizaron, que son para sostener los huesos porque tuve doble fractura de tibia y peroné. Entonces, para que cada hueso quede quieto me pusieron esos fierros. Y la semana que viene, el viernes que viene, me vuelven a operar y me ponen los clavos. Me sacan esto y me ponen los clavos. ¿Qué pensás que te va a tomar? ¿Qué tiempo pensás que te va a tomar volver a caminar? Y todavía no me comentaron nada los médicos, pero calculo que son varios meses y largos, porque es bastante... no puedo hacer nada de fuerza, no puedo mover la pierna, tengo que estar totalmente quieto para que no pase nada. Cagada, loco. ¿Y dolió? ¿Duele? Y ahora estoy con medicamentos y... ahora no, pero sí, en el primer momento sí. Sobre todo ahí en el hospital Ramón Mejía, que fue en las primeras curaciones, y me tuvieron que acomodar los huesos y ponerme un yeso y fue todo sin anestesia. Contame exactamente cómo fue el momento. Y mira, yo había llegado ahí al frente del Bumón alrededor de las seis de la tarde. Y como, bueno, como se sabe estar repartiendo ustedes por ahí por la zona, pues yo vivo ahí cerca y mando mensajes a conocidos, porque yo tengo amigos, tengo gente que trabaja en cine, que estaban ahí en la movilización, yo llego por el lado del Congreso. Y vi gente, pero tampoco vi tanta gente. Y me paré en la vereda del frente del Bumón, ahí en la plaza, y del lado de donde está la biblioteca del Congreso, vendría a ser del otro lado de la plaza, se empezó a formar infantería, empezó a marchar por Virrey Ceballos, y ahí se metió sobre Rivadavia para cortar, para liberar la calle, la avenida. Y había dos personas de tránsito que liberaron la calle y se quedaron en la esquina parados, y atrás era la policía que estaba reprimiendo, porque ya cuando venía, venía tirando... gas, que es como se llama para los ojos. Sí, gas a quenemógeno. Sí. Vinían los autos, y ahí yo me crucé, porque justo venía, estaban reprimiendo, me crucé para el lado de la otra plaza, en diagonal, y ahí es cuando dobla este señor con la Mercedes Benz, que ya venía acelerando, y había gente que le venía diciendo que pare, y aceleró, aceleró y me pasó a mí por la pierna derecha, que me agarró en un costado cuando yo estaba cruzando la esquina. O sea, él estaba avanzando, no es que estaba trabado en la multitud y prendió el auto, estaba avanzando como para pasar, digamos, detrás de la cana. Sí, sí, quería pasar a toda costa. ¿Y se llegó a tocar bocina? ¿Te llegó a hacer algún gesto? No, no, no. Yo estaba ahí, y él primero así viene acelerando, y yo lo miro, y ahí acelera, y nada, me pasó y siguió. ¿Me estás jodiendo que lo mirás? ¿Le hicieron un contacto visual? Sí, 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 y le vi la cara, si tiene barba y todo, si yo ahí lo vi, claro, porque tiene 40 años, después vi la foto de todo, pero sí, sí. Sí, sí, la foto ya es viral, y yo me ocupé de averiguar a quién pertenecía el dominio, porque está la patente, y averiguamos la empresa, una agencia de turismo, tiene un montón de multas, como 900 mil pesos en multas sin pagar, muchas multas por circular por el Paseo del Bajo, que es rarísimo, porque el Paseo del Bajo no se puede ir, Claro, es para camiones, pero el tipo tiene multas por eso. Ahora, lo que no... Sí, sí, no, la verdad no, eso sí, como pasó esta locura, el odio este que se ve también, toda la repercusión que hubo, la soledad de la gente, así como vos averiguaste un montón de gente, averiguaste un montón de cosas, notas de información, testigos, gente que nada, quiere ayudar, la verdad que eso también me reayuda, ver la otra cara de la sociedad. Lo que pasa es que... Claro, claro, no, no, lo que pasa es que fue muy poco lo que obtuvo de cobertura esto, estuvo, por ejemplo, la revista Cítrica, que suele estar en represiones en todos lados, en todas las movilizaciones que hay, y que también ayudaron a visibilizar tu caso, lo que me cuesta creer es esto que me decís, de que lo miraste a los ojos, y el chabón te miró y aceleró, porque no sé cómo a alguien le sale a hacer eso. Sí, 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 no, 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 a ver, viene con todo el discurso, viene con toda la cabeza, y bueno, quiere pasar por encima de todo. ¿Vos decís que es eso, que es el machaque permanente de estos, te están cortando la calle, te están cagando la vida, y entonces ahí maquinó eso y aceleró? Y alguno que sí, que es todo, también es eso, una persona que siente que está avalada por los discursos que hay, por los medios que dicen, que hacen la estigmatización en los cortes, a la gente que lucha, y nada, se ven liberados, siempre se ven, casi últimamente se está viendo cada vez más estos personajes que salen así, que actúan solos y se creen impunes. ¿Qué pasó después? ¿Llegaste a ver o estabas ahí en el piso y no llegaste a ver nada? Porque alguien debe ver. No, yo me quedé ahí en el piso, vino una chica que estaba ahí en la marcha, que fue la que me acompañó al hospital, a la que se había tenido los auxilios y se encargó de llamar a la ambulancia porque la policía seguía reprimiendo y querían avanzar, querían liberar justo esa gina y a los mismos manifestantes le dijeron que yo no me podía mover, que estaba quebrado, y ahí fue cuando la policía se volvió para el bubón. Y ahí mismo, entre los manifestantes, llamaron al SAME y ellos me llevaron, pero no, la policía ni hizo nada. Después, porque me contaron y leí, siguió una cuadra más, chocó a una chica, que la chica llegó al hospital Ramón Mejía, que estaba ahí conmigo, que después, que leí todo, me di cuenta que era esa chica. Y que chocó un auto y que la policía lo detuvo, pero solamente leí todo un acta y nada más. Eso te iba a decir, ¿lo llegaron a detener? No, no lo tuvieron, hicieron un acta nomás y ahora justo mi abogado me habló este mediodía que él fue a averiguar cómo estaba la causa y ni siquiera había salido el sumario de la comisaría para la fiscalía. Cuando vos llegaste, cuando vos llegaste, Augusto, cuando vos llegaste, ¿ya estaba cortada la avenida de Rivadavia? Sí, cuando yo ya estaba cortada la avenida de Rivadavia. Ok, porque acá, otra persona que estuvo en la manifestación me dice que al principio era la policía la que cortaba avenida de Mayo y desviaba por Paraná, pero después cortó Paraná y empezó a mandar los autos a propósito por avenida de Mayo. La verdad que no puedo aseverarlo, pero ¿vos creés que la policía pudo haber mandado a propósito gente para que se encuentre con la movilización y los pise? Y ya hubo en diciembre pasó casi lo mismo, creo, algo parecido, que hubo un atropellado por una marcha que manda a la policía. ¿Cómo se hace el accionar de ellos? No, no me parece que sea nada ilógico. Para mí ellos piensan así y bueno, hay que liberar y hay que mandar y si le mandan el auto arriba se van a correr. Por eso te digo, ¿vos creés que pueden haberlo hecho para que se pudre a propósito? Sí, sí, si la gente estaba ahí es una manifestación cineasta. Había más cámaras y todo el mundo estaba grabando, estaba haciendo notas, nadie estaba tirando palos, nadie estaba haciendo nada, estaban ahí porque había una conferencia de prensa. Estaba en la vereda y se empezó a juntar gente a gente y por eso te cortó la calle, pero no es que era una manifestación en sí. Impresionante, impresionante. La verdad, si esto fuera así, si esto fuera deliberado ya estaríamos ante una técnica realmente novedosa. bueno, que te mejores pronto a gusto y que sea lo más leve posible, loco. Dale, muchas gracias y bueno, aprovecho nada para agradecer a los médicos porque la verdad también me ayudaron un montón, me prestaron esa parte que tengo en la pierna sale de 700.000 pesos y el médico la verdad que se recopó y me lo prestó, el montón de gente se están moviendo me está dando una mano porque nada, yo con todo esto ya voy gastando 200 lucas de la litigación que me dieron. Claro, te acabas de quedar sin laburo. ¿Dónde te acabas de quedar sin laburo? ¿De qué lugar? Yo trabajaba antes en Aiza. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, ahora en los 200 despidos que hubo estaba yo. Bueno, Augusto, suerte y un abrazo, loco. Gracias por atender. Muchas gracias. Hasta luego. Era Augusto Herrera, el pibe que atropelló deliberadamente un automovilista a bordo de una camioneta Mercedes el jueves en la puerta del Goma. Pasado. Cosas. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bernardo.